Fue muy competitivo, muy duro, tuvimos un partidazo que fue contra San Martín, que lo perdimos, pero fue un campeonato grandísimo para mí, estoy muy feliz de poder cumplir esto. Para mí es lo más lindo que me pasa en la vida, jugar al fútbol para mí es lo mejor y llegar acá, grandioso. Entrenar, entrenar, entrenar y esforzarnos cada día más para poder salir campeones en futsal, en fútbol once, muy bien. ¿A quién le dedicaste este campeonato? A mi papá, a mi mamá que están allá, que me acompañaron desde el principio, desde el día cero, le dedico a ellos dos. Muy bueno, tuvo altos y bajos también. Competitivo en la segunda etapa, así más. ¿Cómo ves esto que cada vez hay más chicas para jugar al fútbol? Muy bueno, mejor, mejor para el fútbol femenino. ¿Qué se siente de salir campeones? Y es la primera vez, así que, porque yo venía de otro equipo también. ¿Y viniste de un equipo campeón? Sí, bastante. Bastante competitivo, principalmente. Nunca entramos a la cancha y no hicimos nada, o sea, siempre entramos a jugar al fútbol. Lo bueno es que ha terminado bien, eso está re bien. Tras muchísimo tiempo, yo hace como once años que jugué al fútbol, y nunca vi un montón de equipos de mujeres así como se están sumando ahora. No le daban pelota al fútbol, pero es muy bueno que acá en Villa Mercedes se lo den, porque en otros lados no le dan la suficiente importancia. El torneo nos pareció muy duro, yo recién estoy empezando con aviador y me integraron hace poquito, así que estoy muy contenta porque salimos campeonas. Me pareció muy buen torneo. Me recibieron re bien, las chicas son muy compañeras, a pesar que juegan más bien que yo, pero me siento re integrada por ellas. Son muy amables porque juegan bien y te enseñan técnicas que yo en el otro equipo no sabía. ¿A quién le dedicaste a este campeonato? Se lo dedico a mi familia, bueno, al entrenador, a las chicas y bueno, a todo Villa Mercedes.